¡Viva Iztapalapa! Iztapalapa va a hacer ganar a Clara Brugada en la Ciudad de México. ¡Que viva la escuela pública! Todas y todos los niños son talentos. Vamos a derrotar al PRIAN y quitarles la posibilidad de afectar al pueblo, que eso es lo que quieren. No vamos a permitir que privaticen el metro. ¡Clara, amiga, la CEMPA está contigo! Veo a la CEMPA como una organización popular aliada al próximo gobierno. Me da mucho gusto estar hoy en la colonia Guerrero. Hacer que esta Ciudad de México siga siendo de derechos y libertades. Estamos totalmente abiertos y dispuestos a recuperar las experiencias innovadoras. Y queremos que ustedes confíen en nosotros, sé lo que significa lo que estamos diciendo, porque es una necesidad para la ciudad. Queremos construir con ustedes la mejor estrategia de transporte que nos permita avanzar en la Ciudad de México. ¡Vamos a rescatar a Capozalco! ¡Votemos por Morena, por el Verde y por el Peté! ¡Viva las Anahuas! Y es que estamos a muy pocos días de triunfar en la Ciudad de México. Conmigo llegarán los movimientos sociales de lucha y sol en esta ciudad. Y uno de estos movimientos es la diversidad sexual. Con su ayuda, consolidar e impulsar un nuevo proyecto de Código Civil para la Ciudad de México. ¡Vamos a construir una ciudad orgullosa de su diversidad sexual! ¡Que vivan las organizaciones sociales! ¡Hay que potabilizar el agua de lluvia y canalizarla nuevamente a la ciudad! ¡Que vivan los pueblos de Santo Tomás y San Miguel Ajusco! ¡Vamos a hacer realidad el cablebus para Tlalpan! ¡Que los próximos gobiernos estarán, estaremos al servicio de estos pueblos originarios! ¡Y el fútbol se puede convertir en el deporte que transforma la ciudad! ¡Viva la Gustavo Amadero! ¡Vamos a crear el programa social más grande en la historia de vivienda social para la Ciudad de México! ¡Ganamos y así vamos a ganar este 2 de junio! ¡Felicidades Claudia, felicidades! Clara Brugada, que siga la transformación. ¡Vota todo morena!